Muy buenos días cocineros y cocineras, aquí cocinando con Maydil vamos a hacer guiso de albóndigas de atún, una riquísima receta que ustedes van a degustar en su casa. Empezamos con la receta, aquí tenemos los ingredientes, el fideo, pero el fideo es opcional, solo es para servir en el plato, entonces pueden servir con fideo o con arroz. Luego, para empezar tenemos aquí el atún, que es el principal ingrediente, tenemos el pimentón, tenemos zanahoria, tenemos cebolla, tenemos perejil con cilantro, ajo, huevo, tenemos tomate, pero aquí en este caso lo hacemos el tomate licuado, tenemos el queso y por último la harina de pan. Vamos a comenzar preparando las albóndigas de atún. Bueno, empezaremos usando el atún, que es nuestro principal ingrediente, que es nuestro ingrediente estrella. Entonces sacamos de la lapita todo el atún que tenemos. Luego, empezamos a echar el queso. El queso es frío, pero pueden usar el que a ustedes más les guste. Puede ser parmesano u otro de su preferencia. Colocamos todo el queso. Luego, empezamos a echar el comino. A su gusto también. Todo está de acuerdo a su gusto. Esta es la pimiento. También echamos un poco de pimienta. Le agregamos un huevo para que la masa se pegue. Luego, echamos un toquecito de sal, porque el atún ya viene con sal. Solo para el gusto. Y por último, la harina de pan. La harina de pan va de acuerdo a la consistencia que requiere la. Pueden aumentar o también disminuir. Todo de acuerdo a como quede la masa. Luego, empezamos. Previamente, las manos lavadas y limpias. Empezamos. Mezclamos todo. Para que se integren todos los ingredientes. ¿Ven cómo está quedando? Pero, a mí me gusta preferentemente más harina de pan. Para que quede bien moldeable la masita. ¿Vimos? Seguimos echando más harina de pan. Y con sus manitos empezamos. Amasamos, amasamos. Voy a ver si mi masa ya está para hacer mis bolitas de albondrí. Esa es la consistencia, chicos y chicas. Que quiero que saquen para hacer mis albondres. Colocamos la zanahoria. Para que se sofría. Porque, como ustedes saben, la zanahoria le cuesta un poquito más ablandar. Vamos a esperar un poquitito. Bueno, como vemos aquí la zanahoria ya está un poquito más blandita. Ustedes saben que la zanahoria es un buen alimento. Tiene muchas vitaminas. En especial la vitamina E. Y es muy saludable para los chicos. Vamos a agregar ahora la cebolla. Ahora mezclamos lo que es la cebolla con la zanahoria. Para que se vaya integrando estos dos ingredientes. Vamos a esperar un poquito para que la cebolla se haga un poco tan transparente. Como vemos, aquí ya la cebolla está transparente. Está metiendo un riquísimo olor. Ustedes no saben lo que se pierde. Luego agregamos los pimentones. También de acuerdo a gusto pueden aumentar o pueden obviarlo. Vamos a esperar que se sofría también el pimentón. Y agregamos el ajo picado. Que también es muy bueno para la salud. Seguimos mezclando. Y esperamos también que el ajo se sofría. Luego integramos lo que es el perejil picadito con el cilantro. Finamente picado. Para que le dé un buen sabor. Mezclamos todos los ingredientes, pero sin quemarlos. Por último, vamos a integrar el orégano. Mezclamos. El orégano es una especie muy, pero muy buena. A mí me encanta todo lo que es saludable. Que contenga vitaminas. Que sea bueno para la salud. Pero en especial para los niños. Estas especies son muy buenas porque son aromáticas. Le da un toque espectacular a las comidas. Vamos a darle el último toque, que es el tomate licuado. ¿Cómo lo preparé yo en este caso? Agarré tomate, dos tomates. Los pelé. Lo eché a la licuadora con un poquito de agua. Ahora, vamos a dejar que esto hierva a fuego negro. Luego lo tapamos. Y esperamos unos 10 minutitos para que todos los ingredientes y los alimentos que están aquí adentro puedan agarrar más sabor. Bueno, vamos a ver, espiamos cómo queda la cocción de estos, mmmm, ricos ingredientes. Vamos a batir. ¿Ven? Aquí les voy a mostrar un truquito para que les dé más sabor a sus comidas. Este es un consomé, pero ¿por qué le llamo consomé? Porque es el agua que cocine el fideo con un secretito que les voy a dar, que es la hoja de laurel, para darle el sabor. Seguimos echando más consomé y batimos. Esto quiero que me quede un rico guiso. Más todo, ¿no? Todo el vasito que he puesto y les he mostrado. Y empezamos. Ahora agregamos el comino. Luego le echamos una pizquita de sal de acuerdo a gustos. Mezclamos estas especies para darle el sabor. Les voy a dar un secretito. Voy a echarle un toque dulzón, que es el ketchup. Para que le dé otra textura, otro sabor. Por último vamos a integrar las albóndigas de atún. Colocamos. Luego lo tapamos y esperamos entre 20 a 25 minutos de cocción a fuego muy bajito. Ya volvemos. Bueno, vamos a enfriar. Miren cómo está. Deliciosísimo. Podemos poner a fuego medio ahora y dar vueltitas a las albóndigas que ya están previamente precocidas por el atún. Solamente las volteamos. Y apagamos el fuego. Ahora a servir. Aquí ahora el tratamos, como le ven en la opción del fideo o del arroz. Y ponemos las albóndigas emplatadas. Con un toque súper delicioso. Ahora a ver a gustar. Hoy tenemos un comensal. El pequeñito de la casa. Va a degustar nuestro plato del guiso de albóndigas. A comer, pequeñín. A comer, pequeñín. A comer, pequeñito de albóndigas. Y a comer, pequeñito de albóndigas. Y a comer, pequeñito de albóndigas. Diles chau. 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 Gracias por ver el video.